A ver, 11 de abril es hoy el Día Mundial del Parkinson, un día que fue instituido allá a fines de los 90 por la Organización Mundial de la Salud, en conmemoración al nacimiento de James Parkinson, un médico y sociólogo británico que descubrió esta enfermedad y la intención obviamente es concientizar y por eso nos vamos a dedicar un ratito a este tema en coincidencia con la información que trascendió hace muy poquitos días, la de un querido colega Emiliano Pinzón que se despidió de uno de sus programas de radio después de agravarse su salud por el Parkinson. La verdad es que fue bastante duro el mensaje que hizo conocer este periodista muy joven, 52 años, bueno, ustedes se habrán enterado seguramente que tomó la decisión de enfocarse mucho de lleno a su tratamiento y contó un poco la situación que está atravesando. Vamos a saludar para hablar de este tema a Anabel Chávez, médica neuróloga especialista en Parkinson y en trastornos del movimiento. Gracias por atendernos, Anabel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Nuria Am. Buenas noches, Nuria. Un placer. Igualmente. Bueno, a ver, hablamos de esto para concientizar, ¿no? Así como hace poco se habló hoy mucho sobre el autismo, el 2 de abril, hoy es el día contra el Parkinson. Parkinson es importante conocer exactamente qué es lo que sienten las personas que padecen este tipo de trastorno y por qué todavía no tiene cura, ¿no? El Parkinson, podemos decir que es algo que, a ver, se puede mejorar la calidad de vida de quien tiene que atravesar esta situación, pero es una enfermedad neurodegenerativa, digamos, avanza al tiempo de los años. Es así. Es una enfermedad neurodegenerativa, la segunda luego del Alzheimer, donde se produce una disminución de una sustancia, un neurotransmisor muy importante que es la dopamina, que es la que nos ayuda a coordinar los movimientos y además hay un depósito de una proteína normal que se llama alfasinucleína, se deposita en distintas partes del cuerpo y eso puede explicar los síntomas que tiene el paciente. Los primeros síntomas que hacen que lo lleve a la consulta pueden ser lentitud en el inicio de los movimientos para comenzar a caminar, lentitud para vestirse, para cortar la comida, para hacer sus actividades cotidianas. Al temblor en algunos casos, un temblor de reposo en la mano, en el brazo, que el paciente lo nota cuando camina o cuando no está moviendo su brazo y contractura muscular, rigidez en un lado del cuerpo. Esos los llamamos los síntomas motores que en un principio la familia, los amigos del paciente pueden notarlo y el paciente puede pasar desapercibido y existen gran cantidad de otros síntomas que llamamos no motores que se pueden presentar previos a los síntomas motores como problemas del olfato, problemas para dormir, un tipo de sueño que el paciente actúa a los sueños, se mueve, vive el sueño y eso hace que tenga una mala calidad del sueño y el acompañante es quien nota estas dificultades, constipación, trastornos del ánimo, depresión, ansiedad y lentamente van progresando estos síntomas que hacen que el paciente concurra a la consulta para que tenga un diagnóstico preciso y así un tratamiento para mejorar su día a día. ¿En qué se puede, digamos, esta intención de concientizar es porque nos puede hacer abrir los ojos para ayudar a quien está transitando esa situación que seguramente es alguien que cuando empieza a tomar conciencia de eso se guarda cada vez más, ¿no? Sí, primero es para concientizar para que la población y las personas concurran a sus médicos y sean diagnosticados y tratados en forma específica. Es un derecho del paciente también, como bien mencionaste, la Organización Mundial de la Salud estableció los derechos del paciente que son ser diagnosticados en forma precisa y recibir un tratamiento adecuado. También es para los pacientes no sentirse solos porque es muy difícil recibir este diagnóstico de una enfermedad. Si bien el Parkinson tiene tratamiento y los pacientes pueden realizar sus actividades cotidianas tomando la medicación y realizando rehabilitación, recordemos que el 10% de los pacientes tienen menos de 50 años, entonces tienen toda una vida activa plena que necesitan estar recibiendo medicación y haciendo ejercicios, kinesiología o en algunos casos fonaudiología o rehabilitación cognitiva. Depende de la dificultad que tenga cada paciente, se va diseñando un plan de ayuda y de rehabilitación y la concientización también ayuda a la familia a que sepa cómo integrarse en este plan de tratamiento, como ayudar al paciente y así disminuir el estrés familiar porque esta noticia impacta no solo al paciente sino a todo el grupo familiar. Claro, claro. Ahora, esa persona que se trata, hay distintos tipos de Parkinson también, ¿no? Esa persona que se trata puede, depende, vuelvo, el tipo de Parkinson que tenga, pero hay algunos que la persona puede estar trabajando normalmente, digamos, o que el trabajo la corre, el Parkinson lo corre de la escena laboral. Sí, hay muchos pacientes que continúan con sus actividades laborales, sociales, sin dificultad, hay distintos tipos de Parkinson, algunos pacientes no tienen temblor, tienen rigidez o tienen lentitud en el movimiento, pero no presentan temblor. Si el paciente tiene temblor y tiene alguna actividad que precisa utilizar las manos, puede impactarle de diferente manera. Pero recibiendo medicación la mayoría de los pacientes continúan con sus actividades porque no es una enfermedad que va a avanzar rápido, avanza lentamente. Pero existen otros Parkinsonismos, los que nosotros llamábamos antes atípicos, que tienen algunos síntomas, además de los clásicos del Parkinson, que no tienen tan buena respuesta a la medicación y que pueden tener una evolución un poco más rápida e impactar más la calidad de vida del paciente, que no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que presente una enfermedad de Parkinson clásica con buena respuesta a los tratamientos. Bien. Anabel, Chade, antes de despedirte te pregunto, ¿hay una estadística de cuántas personas hay con Parkinson en Argentina? Dijiste un 10% muy joven. Sí, 10% menores de 50 años y se estima que 90.000, 100.000 pacientes hay en la Argentina con esta enfermedad. Que es muy importante que concurran a sus médicos, que se traten y que reciban el tratamiento adecuado. Adecuado que mejora la calidad de vida de quien tiene que luchar con esto, ¿no? Exacto, exacto. Y nosotros hoy estamos haciendo una campaña desde la Fundación INECO que se llama Tiembla a la calle Corrientes, donde todos los teatros al inicio de la función van a tener un mensaje en off de Gerardo Romano hablando sobre el tratamiento, el diagnóstico para concientizar a la población. Y a su vez en las marquesinas también va a haber un mensaje como una manera de hacer ver esta problemática, esta enfermedad, pero que tiene un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Así empatizamos un poco con la enfermedad en este día. Gracias, Anabel. Gracias a ustedes. Un saludo grande. Anabel Chávez, médica neuróloga especialista en este tema. Hacemos una pequeña pausa. Esto es Argentinos de Viena hasta las 9. Argentinos de Viena, Núria Am.